Todo todito No le metas mente, métele los nuevos planes prepago Todo todito de Más Móvil Ahora sigues quintuplicando con tu recarga Mientras disfrutas de toda la data ilimitada Y la recurrencia es opcional Porque tú lo pediste, swipea, taquilla Y comparten data con tus trenes Desde 5 palitos por 7 días Activaros ya con Más Móvil, la señal de Panamá Negrito y Blackburn salen antes de tiempo Se equivoca, para mí lo malo Y lo malo es lo de Cummings Cometí un error, el fútbol es error y virtud También veo el uno contra uno de Fidel No sé, algo flojo también Y bueno, ya Manotra no podía hacer nada Lo feo, lo feo La actitud de Negrito Yo estaba No voy a utilizar las palabras de ahora Estaba molesto porque lo sacaron Pero la reacción no es la mejor Y por el bien del jugador No puedes comportarte así Una total grosería Falta de modales Y también compromiso con los compañeros Y el técnico Una falta de respeto Debe mejorar Negrito esa parte Y lo feo también que el equipo Se ha robado la cabeza En el primer tiempo Sobre todo con los jugadores canadienses Perdimos total concentración Y lo bueno Dedicado para ti José Ángel Rodríguez El toro enamorado del gol Nunca dudes de su titularidad El goleador del octagonal de Panamá Gracias Duro al Hueso de Cos por su punto de vista